Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria, Cartel Cypress Hill está en tu área, colectando queso allá en México, donde el sol quema duro y baja despacio. Tengo mis camaradas y todo está bien, tengo una mansión en tierra que mide cien, y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas, como chaleno aquí estoy pa' la raza, me ven en mi ranfla con todos los hierros, cuidando mi negocio con todos mis perros. No trates nada, tengo mis soldados, espíritus asesinos vienen preparados, raperos desesperados es nuestro tema, el dicho de nosotros agarra la crema. Tequila sunrise con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Tequila sunrise con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Nunca conocí dinero así, en mis manos hasta que conocí un camarada como hermano. No importa donde miro, tiene a todos resultados, corriendo por cubre con más que 20 matados. Pero como querieron me enseñó la foto grande, así vendiendo drogas jamás, nunca andes. No como rateros que no entienden o comprenden, no pases años torcido con plagas en tu frente. ¿Entiendes? Me dio una copa y tomé el sabor malo del gusano. Me jamé dándome lecciones, me cachetó y dijo mira, eres mi mejor paisa pero nunca me viras. Ar, lo que digo y te hago rico chico. Las platas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico. Que no se te olviden las reglas del juego, te van a conocer hasta que quemes en el fuego. Mujeres falsas y dinero no va, como tomando manejando mi hermano te matarán. Quédate alerto a lo que está alrededor, esas cosas que te dije van a ser tu matador. Tenlo todo en orden, la plata no va a parar, recuérdate de mi y siempre vas a ganar. Tequila sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir, escandaloso. Tequila sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir, escandaloso. Tequila sunrise, ay, 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 tiempo huela rápido hijo y by surprise. Mi pana se murió y a mí me dejó, capitán de las movidas aquí. Digo yo, trágate el gusano cabrón, soy el matón. Si no me matas te mato a ti como un ladrón. Confía en nadie, vengo pa' atrás y jamás me cruces a mí, porque yo tengo más. Me recuerdo lo que dijo Jesús, si quieres el dinero paisa, tienes que ser primero. Que te peguen mis baladas, está listo pa' muer.